Su permiso, presidente. Adelante. Hemos vivido casi 24 horas, probablemente de los periodos más desasiados en la historia moderna de esta Cámara de Diputados. La cantidad de iniciativas y de dictámenes en donde los trámites no se tomaron en cuenta, donde destruimos el proceso legislativo, es de verdad una cosa inaudita. Esta ley tan importante, tan fundamental, no ha pasado por el debido proceso, que requiere la dimensión que tiene. Y por supuesto, y lo decía en comisiones, las mayorías tienen derechos, tienen derechos a proponer su política pública, pero ese derecho no exime a la mayoría para respetar el derecho de las minorías, no exime el debido proceso dentro del legislativo y, por supuesto, no exime que lo que presenten esté fundamentado sobre evidencia robusta para que lo que propongan esté bien hecho. Estamos hablando de un proceso en donde se rompió todo. Se pactaron siete parlamentos abiertos, se hicieron dos, pero además los parlamentos abiertos no son un mero trámite, son para escuchar. Y en ese escucha no se hizo conciencia que la ley que hoy se pretende votar es antifederalista, que se rompió la ley 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 que se rompió la ley. Se elimina de la ley el objetivo del 1 por ciento del Producto Interno Bruto para el presupuesto en materia de ciencia, tecnología e innovación. Para revertir el gran rezago científico que tenemos, necesitamos el concurso de todas y todos, gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, universidades públicas y privadas, empresas y sociedad civil. No hay ninguna prisa para terminar un proceso que inició mal, no hay ninguna prisa para hacer las cosas bien, hay una exigencia porque la ciencia en este país lo requiere. Yo pido que votemos esta moción suspensiva y que regresemos a comisiones a cumplir con el proceso que esta ley requiere. Gracias, es cuanto. Gracias, diputado Chertorisky. Consulte las que estaría en votación económica si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva.